de lluvias, prácticamente hace una cantidad increíble de baches. ¿Cómo están trabajando eso? ¿Cómo le están haciendo? Y más en tiempo de lluvia, porque se hace el hoyo y pues no se puede bachar de inmediato. Así es. Bueno, le comento lo siguiente. Desde el inicio de la administración hicimos un diagnóstico profundo de cómo estaba nuestro pavimento en la mancha urbana de la ciudad. Y llegamos a la conclusión que teníamos una superficie de pavimento de 16.5 millones de metros cuadrados, de los cuales 10 millones son de concreto asfáltico, 6 millones de concreto hidráulico y 500 mil metros cuadrados de empedrado, algún tipo de concreto estampado. Pero nos enfocamos a los 10 millones. De esos 10 millones de concreto asfáltico, 3 millones se presentaban ya que requerían una intervención inmediata. El apoyo de la Dirección Municipal de Finanzas y el propio presidente nos ha apoyado de tal manera de que ahorita al mes de julio llevamos 860 mil metros cuadrados del millón de metros cuadrados que tenemos este presupuestado. Si usted me pregunta, ¿es mucho o es poco? Bueno, para una administración hacer esa cantidad es mucho.